SER PODCAST La 7 de hoy por hoy. SER PODCAST Hola, muy buenos días. 9 grados bajo cero. Esa es la sensación térmica a esta hora en el epicentro del terremoto en Turquía. Hoy se espera que sea un día mucho más frío que ayer en esa zona y eso, sumado a las horas que van pasando, va a complicar las labores de rescate. Tres días después de la catástrofe ya han muerto entre Turquía y Siria más de 15.000 personas. Y a pesar del frío y de la nieve, la madrugada nos ha vuelto a dejar momentos como este. Cuando los rescatistas han logrado salvar a un bebé de meses. Este es el instante en que el bombero que lo rescata lo envuelve en una manta para abrigarlo y lo besa. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Los supervivientes están viviendo ahora en campamentos improvisados en los parques y campos de fútbol y muchas familias apenas tienen comida para combatir la fatiga y el frío. De ahí el llamamiento de Amnistía Internacional para que se envíe más ayuda humanitaria ahora para los supervivientes. Y la situación es también dramática en Siria. Allí la ayuda llega incluso con más dificultad a los cascos blancos. Los voluntarios que están sobre el terreno siguen trabajando contra reloj pero denuncian que faltan manos y recursos. A las 8 de la mañana volveremos en directo a la zona cero del terremoto para conocer la última hora con nuestro enviado especial Pablo Morán y le preguntaremos por la recuperación de los que han logrado sobrevivir. Hoy el mundo sigue mirando a Siria y a Turquía y Erdogan tiene que responder ya a las primeras críticas por la reacción de su gobierno. Y el otro protagonista en la crónica del mundo es él. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania que está de gira por Europa. Después de visitar ayer por la mañana el Reino Unido donde el primer ministro contemplaba así enviar cazas y más material militar ofensivo a Ucrania, por la noche Zelensky aterrizó en París. Si es como lo recibía con todos los señores el presidente de la República Francesa Manuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Hoy Zelensky va a estar en Bruselas. Esta mañana el Europarlamento ha convocado una sesión extraordinaria para recibirlo y ahí estarán los 27 líderes de la Unión junto a la presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen. La visita está cargada de simbolismo diplomático y de fondo están las peticiones de Zelensky. Con esa pregunta, ¿van a enviar cazas? ¿Europa va a enviar cazas a Ucrania? La demanda de estos aviones, la posibilidad de poder usar en la guerra el dinero ruso que tiene congelado la Unión por las sanciones y el debate sobre la anexión de Ucrania van a ser los asuntos que ponga hoy Zelensky sobre la mesa. En España el gobierno intenta frenar la crisis por las discrepancias en torno a la reforma de la ley del solo sí es sí, pero será difícil. A juicio de las últimas declaraciones de los propios ministros, el martes estuvo aquí la ministra de Justicia y hoy recibiremos a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a partir de las ocho y media. Después de la entrevista que dio el martes en la SER, Job dio ayer una cascada de entrevistas, comparecencias en televisión para intentar centrar su mensaje, pero en cada declaración de los ministros se constata la discrepancia interna. El foco del problema era la rebaja de las penas y ahí es donde hemos actuado, porque le puedo asegurar que lo que nos mueve a este gobierno son las víctimas, señoría. Que más penas no garantizan una mejor protección de las víctimas de violencias sexuales, pero estoy dispuesta a hacer frente a la ofensiva de la ley solo sí es sí y a ceder en cosas que pide el Partido Socialista para dar una respuesta unitaria a todo, menos a que el consentimiento deje de estar en el Código Penal en el centro. Y las divisiones pueden llegar hoy de nuevo al Congreso con la votación de la ley de bienestar animal. Es jueves, es 9 de febrero. Y les decía que la visita de Zelensky a varias capitales europeas está siendo una de las noticias de la semana. El presidente ucraniano quiso empezar su gira en Reino Unido, uno de los países que más ayuda militar le ha enviado, pero ha sido especialmente simbólico el encuentro a tres anoche entre Zelensky y los líderes de Alemania y de Francia. El agradecimiento ha ido por delante, pero el presidente ucraniano está haciendo esta gira, entre otras cosas, para volver a pedir material militar ofensivo. Juliana Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Después de los tanques, la principal demanda ahora de Ucrania son los cajas. Occidente escucha, pero de momento se lo sigue pensando. Lo que sí ha quedado claro es que en público Francia y Alemania seguirán escenificando un apoyo sin fisuras. A Zelensky, Francia, Vicenç Batalla, buenos días. Buenos días. Alineados delante de sus atriles, Zelensky en un extremo, Macron en medio y Scholz en el otro extremo, los tres líderes escenificaron ante los periodistas en la sala de las columnas de Delisio su voluntad de continuar aunando fuerzas en la guerra de Ucrania. Es una imagen simbólica de la pareja franco-alemana junto al presidente ucraniano ante las críticas de los países del este y norte de Europa sobre la tibieza de la ayuda militar a Kiev. Macron afirmó que Rusia ni puede ni debe ganar la guerra y aseguró que Francia dotará junto a Alemania de todo el apoyo militar necesario a Ucrania para su preservación. En su intervención, Zelensky agradeció la ayuda otorgada hasta ahora por parte de París y Berlín para después referirse a lo que calificó de un segundo paso histórico porque, según él, no se dispone de mucho tiempo para evitar una escalada aún mayor solo de semanas y meses. Como antes Ucrania obtenga el armamento pesado de largo alcance, como antes nuestros pilotos obtengan aviones, antes se terminará esta agresión rusa y la paz podrá volver a Europa, manifestó Zelensky en su reclamación a los dos países, además de tanques de aviones de combate. Por su parte, el canciller Aleván Scholz destacó que este jueves el primer Consejo Europeo de 2023 en Bruselas tendrá a Zelensky como invitado especial de los 27. Sin contestar preguntas, los tres líderes se retiraron luego a una cena de trabajo sobre este operativo militar antes de viajar esta mañana a la capital europea. Precisamente en Bruselas ya está todo preparado para esa llegada de Zelensky, pero en la Unión hay otros temas que están ocupando gran parte del debate entre los socios comunitarios. Como el tema migratorio, ese es otro de los grandes asuntos de la cumbre que se va a celebrar allí en la capital de Bélgica entre hoy y mañana. El Consejo Europeo le ha pedido a los 27 miembros que debatan sobre las presuntas violaciones de derechos en los centros de inmigrantes y también a lo largo del proceso legal para regularizarlos. Corresponsal Griselda Pastor. La inmigración es el otro gran tema de esta cumbre. La inmigración vista como un problema y el debate de fondo pasa por saber si con dinero europeo se pueden pagar muros. En la práctica el borrador de conclusiones lo que dice es que sí hay que pagar infraestructuras vinculadas a la seguridad en las fronteras. Es una definición que no está claro que le sirva al gobierno de Italia entre los que más están apretando para conseguir cambiar las reglas de la Unión Europea. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Siete y seis minutos de la mañana, seis y seis en Canarias. Les decía que hoy la agenda del día puede hacer que crezca aún más la tensión entre los socios del gobierno de coalición porque el Congreso va a debatir y va a votar la ley de bienestar animal. Y este es uno de los proyectos que más ha enfrentado al Partido Socialista con Unidas Podemos también a lo largo de la legislatura. A esta hora la ley pende de un hilo porque no hay acuerdo, sobre todo con los perros de caza. Ese es el escollo. Los morados han registrado una enmienda con Esquerra, con Bildu y con Más País para tratar de corregir esa decisión del PSOE de sacar a los perros de caza de la ley. Pero los socialistas llevan semanas diciendo que no van a cambiar de idea. Ana Fernández Vila, buenos días. Sí, a pocas horas de la votación los apoyos no están asegurados, aunque los socialistas confían en sacar la ley como está sin los perros de caza, a pesar del último intento de Unidas Podemos de volver a incluirlos tras esa enmienda transaccional que registraron ayer junto a Esquerra, Bildu y Más País. Juancho López Duralde. No existe ningún motivo que explique que los perros de caza son distintos a otros perros. El PSOE logró excluir en diciembre a los perros de caza gracias al apoyo de PP, PNV y Vox y con el argumento de que no podían dejar de lado el medio rural. Aunque todos los socios de la investidura rechazan el cambio, Unidas Podemos reconoce en privado que no puede dejar caer su propia ley en un momento, además, de máxima tensión dentro del gobierno. Y según explican a las ser fuentes de la negociación, tampoco van a ponerse otros socios habituales. Y mientras sigue, la polémica por la rectificación de la ley del solo sí es y otras normas de igualdad han superado su trámite legislativo, esta vez en el Senado, aunque no ha sido fácil. Han hecho falta más de 12 horas de pleno para aprobar la ley trans y la reforma de la ley del aborto, aunque todavía tendrán que pasar una vez más por el Congreso antes de su entrada en vigor. Mario Lalobrido. La ley trans y la reforma del aborto van de vuelta al Congreso después de su aprobación en el Senado, en un pleno que duró más de 13 horas. En plena polémica, por el solo sí es sí, la ministra de Igualdad Irene Montero hizo este paralelismo con la ley trans. Una vez que esta ley esté en el boletín oficial del Estado, seguramente encontrará resistencias para su aplicación. Así que nos tendréis de la mano, sin soltarnos la mano, nunca más un país sin vosotras, sin vosotros y sin vosotres, y trabajaremos porque esta ley, después de llegar al boletín oficial del Estado, llegue también de forma efectiva a cada rincón de este país. PP y Vox votaron en contra de ambas leyes. La reforma del aborto ha incorporado como novedad blindar el derecho frente a protocolos del latido del corazón, como el que pretendió implantar la extrema derecha en Castilla y León. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional va a retirar hoy la ponencia de Enrique Arnaldo sobre el recurso de la ley del aborto que interpuso hace 10 años al Partido Popular a la ley de Zapatero. Enrique Arnaldo defendía en su escrito que la vida comenzaba en el momento de la gestación y no ha querido modificarlo. Por eso el Constitucional quiere poner ahora a una magistrada progresista para que elabore ella el texto sobre el que se dictará después la sentencia. Y todavía de la crónica de los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado apoyan que se reabra la investigación sobre la trama de corrupción de la Kitchen y además que el juez del caso Villarejo indague más sobre el supuesto papel que habría jugado la exsecretaria del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en el espionaje al ex tesorero Luis Bárcenas. Informa Miguel Ángel Campos. Se trata de aquellos audios nuevos de Cospedal con el comisario Villarejo. Que el juez García Castellón no quiso investigar. Anticorrupción reitera la sala apoyando un escrito de Podemos que reabra la investigación y también lo hace la Abogacía del Estado que además critica al juez por archivar la causa sin una mera comprobación. Dice que está suplantando las funciones del tribunal que debe juzgar en un futuro la causa. Y hoy se va a abrir al público uno de los yacimientos más importantes de Egipto, la tumba del tesorero de la realeza que tiene más de 4.000 años de antigüedad. Y parte de ese descubrimiento es mérito de un equipo español. Desde el Cairo, informa para la SER, Nuria Tesón. Después de 20 años de trabajo, hoy se abre al público la tumba de Yehuti, el tesorero de la reina Hatsetsub. Una excavación en la que José Manuel Galán, el director del proyecto y profesor de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y su equipo han realizado hallazgos tan importantes como el único jardín funerario excavado hasta la fecha. Una joya arqueológica de nada menos que 4.000 años de antigüedad en la que han encontrado semillas de cilantro y melón, además de flores de la familia de las margaritas. Allí Galán y un equipo de más de 40 especialistas desvelan los secretos de Yehuti. Le damos a Yehuti y a Heri un poquito de la gloria que a ellos les hubiera gustado tener. Los egipcios creían que uno vive en tanto en cuanto se les recuerda. Nosotros, de alguna forma, restaurando sus tumbas y abriendo la sala al público, estamos haciendo que sus nombres pervivan en el siglo XXI en Egipto y en España. Yehuti fue también un importante intelectual de su época, fascinado con la escritura. Su tumba está llena de inscripciones que aluden a rituales funerarios o escenas de su vida cotidiana. Unas imágenes que invitan a soñar y que, desde hoy, están abiertas a todo el que quiera visitarlas en la legendaria ciudad de Luxor. Nos vamos a ir hoy hasta Cantabria. Radio Santander, Fermín Mier, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Y en Euskadi Radio Bilbao, Isabel León, Egunón. ¿Qué tal, Egunón? Para conocer noticias del ámbito local que hayan destacado en estas últimas horas. Y una de ellas, Isabel, es continuación de algo que ya nos contaste aquí, el problema con esa mesa de los acuerdos en Vitoria que estaba provocando graves accidentes, pero que se negaban a moverla de sitio. Hay segunda parte, hay segundo capítulo. Hay segunda parte porque yo os contaba la semana pasada que había un informe policial que sugería quitar esta obra de arte por las caídas y los tropezones que estaba suponiendo. La idea que han tenido ahora es que se queda sí o sí, aunque sea con volardos. Y es que, claro, provoca caídas con atención hospitalaria, no lo decimos nosotros. Nos lo llegaba a contar en una tertulia aquí en la SER, la concejala del PNV, Mire Fernández de Landa. Una persona mayor se tropezó porque iba hablando conmigo despistada, mirando hacia otro sitio. Bueno, pues yo lo que le recomiendo es vete a ver si tienes alguna cuestión mayor. Y el señor salió del hospital hablando conmigo de una revisión rutinaria, o sea, sin mayor importancia. Una de las concejalas que admitía que la solución parece ser no retirar esa obra de arte, que no desaparezca el lugar de los acuerdos, esta obra de arte tan cerca como está de la sala de comisiones en el consistorio, que todo sea inspirar. Ahora bien, a cambio, os decíamos, una especie de volardos oficialmente llamados catenarias para advertir de su presencia. Veremos si esto trae también cola, porque si veis las catenarias, que lo podéis ver en servitoria.deus, pues yo también os digo que esto también puede traer algún que te fíjese. Claro, es que ahora en lugar de tropezar con la mesa, que está puesta en el ayuntamiento. Con la catenaria y la cuerda. Es que no puedo entender por qué no la quitan de ese sitio. Porque todo va de inspirarse. Es una obra de arte que necesita ese espacio. No rechaces el arte. No, si yo no rechazo el arte, hombre, pero si el arte provoca heridas... No puede ser un volardo una obra de arte. A ver, ahora el artista dirá que el volardo no pega, que el volardo no pega ahí. Fermín, detenido un ladrón en Santoña después de robar, atención, 90 kilos de pulpo y de pescado. Sí, este hombre entró hasta en cuatro ocasiones a la lonja de pescado. Sabía dónde iba y sabía lo que quería llevarse. En la cofradía tienen claro que actuaba bajo demanda, que buscaba pulpo y pescado de calidad. Por ejemplo, lenguado. Lo mejor ha sido cómo lo hizo. Yo creo que tenemos claro todos aquello de actúa con normalidad, ¿no? Pues así de fácil. Cogió un carro de la propia lonja, fue a las cámaras frigoríficas, cogió lo que necesitaba, cerró la puerta y se fue. Se paseó por la lonja con el pescado. Algo bastante habitual. A nadie en la cofradía le extrañó. Nos lo contaba ayer el patrón mayor de la cofradía, Miquel Fernández. Cogió un carro de la cofradía que había en la cámara, cogió las cajas y lo hizo por todo el puerto. Lo llevó por todo el puerto. Por todo el puerto. 1.300 euros valía el pescado que robó y 17 detenciones tenía en su currículum. O sea que a la Guardia Civil seguro que le ha resultado bastante fácil identificarlo cuando lo vieron en las cámaras de seguridad. En experiencia. A aparenta normalidad, exacto. Y esta historia que nos va a contar Isabel yo creo que mucha gente se reconocerá, ¿no? Porque al final de lo que habla Isabel es de la importancia de un comercio y de los comerciantes en un barrio. Sí, ha muerto el último huevero de Bilbao. Tenía una tienda de tercera generación en la calle Tívoli, muy cerquita de donde estaba antes Radio Bilbao. Y ha sido muy especial lo que ha pasado tras su muerte inesperada. Y al pasar pregunté y me dijo un amigo suyo. Tú ya sé que eras clienta. Pues se han muerto luego. No me digas y tal, pues lo típico. Y al día siguiente me llama mucho la atención lo de las velas y eso. Pero bueno, son muchos años. Es negocio de tercera generación, si no me equivoco. Compraba el periódico todos los días de lunes. Bueno, pues resulta que este negocio de apenas unos metros cuadrados en el que solo se vendían huevos y miel demuestra cómo cala una forma de hacer y de trabajar, ¿no? En cuestión de minutos, en cuanto se supo de su muerte, la tienda se llenó de velas, de mensajes, de dibujos de niños. Bueno, pues esa es la imagen, ¿no? Sin duda. Y la importancia de los comercios en los barrios. Isabel Fermín, un beso. Un beso. Hasta luego. Y nuestra recomendación cultural para empezar el día es una obra de teatro que no le va a dejar indiferente. Es una adaptación de la obra de Miguel de Libes, Las guerras de nuestros antepasados. Se puede ver en Madrid y la recomienda Dani de la Fuente. Hoy les recomendamos ver a Carmelo Gómez y a Miguel Hermoso en Las guerras de nuestros antepasados que han estrenado hace unos días en Madrid y con la que van a recorrer España. ¿Qué va a ser de ti cuando llegue tu guerra, eh? Mi padre. Seguro que es el único de casa que la pierde. No, Pacífico, no te enfades. Porque es un texto antibalicista tan necesario hoy. Bueno, la guerra es destrucción, es violencia, es la imposición de alguien sobre alguien, es la líder más fuerte, es silenciar al que no tiene voz. No pasaban ni 80 años y ya tenía España una guerra. Porque es de Miguel de Libes, con ese castellano rural que da gusto leer y escuchar en boca de Carmelo. Esos hablares, esa forma de decir, esa forma de hablar tan típica de nuestro lenguaje y de nuestros ancestros, la tradición oral, los contadores de historia. Y porque nos enfrenta al espejo de todas esas violencias, más allá de las guerras, que hemos heredado de generación en generación. Y es que yo creo que va a llegar a mucha gente porque esto que me ha pasado a mí, en un pueblo le ha podido pasar a cualquiera, grupos, bullying... Una reivindicación también de la sensibilidad masculina. Aquí hay un temazo. También la presión de que el hombre deba ser hombre y se niegue a determinadas influencias maternas, por ejemplo, le llaman afeminado. Mi personaje no sabe amar. Amar es de maricas. Y porque Carmelo Gómez, que está soberbio, se deja ver cada vez menos. Así que aprovechen. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.